Este día se ha celebrado el segundo festival departamental del café Pate Pluma. Estas jóvenes que usted observa representan cada municipio y llevan como producto más importante del departamento de Santa Bárbara el café. Vamos a hablar con algunas de ellas. ¿Usted qué municipio representa? Chinda. Cuénteme de Chinda, ¿por qué están hoy acá? Porque Chinda es un pueblo electo del café, de agricultores que representan al café en Chinda. Chinda es un municipio muy trabajador, que a los agricultores les gusta bastante esto. Muchas gracias. Estoy con la representante también de San Vicente. Lleva una canasta de café, un penacho hecho también de café. ¿Qué puede decir ante este evento que se celebra hoy aquí en Santa Bárbara? Pues es un evento muy bonito, bonita forma de celebrarnos al café, ya que es uno de los principales productores de Santa Bárbara, de Tierra del Junco y de las Mujeres Bellas y también del café. ¿Ustedes están representando al café y a las Mujeres Bellas? También representamos a las Mujeres Bellas. Muchas gracias. ¿Y usted viene representando a Protección? Así es. ¿Qué le parece este evento? Me parece maravilloso porque es muy importante que a este tipo de concurso, ya que la campicultura es algo muy importante. Es el mayor rúgulo que tenemos prácticamente en todo el país. Muchas gracias. Estas mujeres que usted ve acá son la viva expresión de la belleza y representan el café. Hoy estoy con el ingeniero Roberto Jerezano, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Santa Bárbara. Nos habla con relación a este evento de gran trascendencia, el segundo festival del café, Pate Pluma. Bueno, pues estamos muy alegres todos los del comité, los miembros de la Cámara de Comercio, por esta festividad que tenemos ahora, por el segundo festival del café. Esperamos de que todo el pueblo de Santa Bárbara, todo el pueblo del departamento, disfrute de cada una de las actividades del café. Y esto se hace con el propósito de proyectar nuestro patrimonio principal, que es el café. Proyectar las bellezas bonitas que tiene cada municipio y también proyectar todo el potencial artesanal que tiene nuestro departamento. Hay más de 13 candidatas a participar por la corona de la Reina del Café, segunda edición. Y así se ha desarrollado el segundo festival del café, Pate Pluma. Estas jóvenes que representan al café y obviamente a la belleza de Santa Bárbara. Para Hable Como Habla, con la Cámara de Alex Pineda, les informó Ángel David Muñoz.